Cruz por derecha y por izquierda pasa María Sánchez y creo que tiene más libertad Ferrer desde esa zona. Katy, dentro del área, le rebotó Katy, esto parece penal, parece penal, le quitamos el parece, penal a favor de Tigres, reclamaciones, así de primera, creo que primero se viene trompicando Katy, pero después si hay un contacto que la termina por derribar, el árbitro que estaba muy bien colocado y creo que había elementos para marcar el penal. Y está muy molesta la capitana Daniela, perdón, Paulina Castro, pero me parece claro, ahí ya le, primero le jaló la playera y luego trata de puntear el balón, pero no toca el balón y termina tocando la pierna de Katy Martínez, ahí atrás está el jalón y luego intenta ahí puntearlo y termina barriendo la pierna, así es clarísimo el penal. Al final sí, hay un contacto sobre la pierna izquierda de Katy, frente a la guardameta, toma vuelo, le pega de esta forma, ¡gol! ¡Gol de Tigres, 7 a 0! Al 63, toque con parte interna, al lado izquierdo de la guardameta, ¿dónde va Katy? ¿Va a festejar con quién y cómo? Así, así festeja, y bueno, pues todo es alegría con el equipo de Tigres Femenil.